Y antes de continuar con la reina del Botox Milagros Fragoso, vamos a ir con nuestros compañeros de Telemundo Nacional que nos trae otro segmento muy entretenido e interesante para todos los que vivimos aquí en Indianápolis. Hola, soy Charmian Corado. Bienvenidos a nuestro segmento Tu Salud. Dormir quizás no esté en tus prioridades cuando piensas en formas de tener una vida más saludable, pero científicos aseguran que dormir es tan importante como tu programa de entrenamiento, nutrición e hidratación. ¿Cuántas horas de sueños debemos tener? Depende de la edad. Los niños entre 6 a 12 años deben dormir de 9 a 12 horas. Los jóvenes entre 13 a 18 años deben dormir de 8 a 10 horas. Y las personas mayores de 18 años necesitan 7 horas o más de sueño. Y es que así como una rutina de ejercicio y buena alimentación te prepara para una vida más saludable, una rutina antes de dormir te prepara para el éxito en el sueño. Para tener una noche reparadora, no hagas ejercicio justo antes de dormir, evita comidas abundantes, también el alcohol y la cafeína. Trata de crear un entorno propicio en el cuarto donde vas a dormir. Acuéstate y despiértate a la misma hora todos los días y no olvides apagar todos los dispositivos electrónicos. Recuerda que los hábitos de sueño que desarrolles y practiques ahora perdurarán toda la vida. Soy Charmian Corado. Hasta la próxima. Muchas gracias a nuestros amigos de Telemundo por compartir otro de sus importantes segmentos que a todos los de Indianápolis deberíamos de escuchar esta información nacional. Bueno, Milagros, yo quiero saber cuánto tiempo dura estos tratamientos y una vez de que acaba, será que regresan esas manchitas, el acné, ¿cómo es que funciona? El tratamiento funciona, el paciente necesita una evaluación para determinar cuántas sesiones el paciente amerita. Por supuesto, entre cada sesión debe haber un intervalo de dos a cuatro semanas. Existen condiciones que requieren dos sesiones, otras condiciones pueden necesitar seis o ocho sesiones. Al final del tratamiento vamos a obtener un resultado óptimo, una piel rejuvenecida, una piel sin manchas, pero es importante que el paciente, como en todo tratamiento, continúe con el mantenimiento. Puede necesitar al año dos o tres sesiones para mantener, para continuar con ese bonito resultado. Claro, claro. Bueno, y por otro lado vas a tener un evento que vas a hacer la presentación del láser y muchas cositas más que siempre tú nos tienes engreídas a todas las mujeres cuando vamos a los eventos de Natural Beauty. Gloria, este evento lo considero más que un evento, una oportunidad, una oportunidad recreacional e informativa, un encuentro contigo mismo, podemos definirlo así, donde vamos a estar dando demostraciones en vivo del láser, hablando de los beneficios del láser, porque muchas personas hablan del láser y no saben de qué es el láser, no saben los grandes beneficios del láser. Nos van a estar acompañando mis grandes aliadas de Clinique y Estilauder, asesorándonos con todo lo del maquillaje, productos de la piel, una gran oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos. Y ya tienes fecha, ya, ¿cómo uno hace para inscribirse o para atender a este evento? Primicia, como siempre, yo doy todo aquí en De Todo Un Poco Contigo, todas las primicias de los eventos que organizamos. Sábado 20 de julio vamos a estar organizando la demostración del láser en vivo en tres horarios, mañana, mediodía y tarde. Está un evento abierto al público que es importante que hagan la reservación de su cupo para poder asistir al evento. Vamos a tener promociones, aperitivos, un momento para pasarlo bien rico. Qué lindo. Para las personas que quieran seguirte en social media, tu Instagram, que estás súper activo, por favor, si lo podrías compartir, Milagros. Puedes seguirme a través de Natural Beauty by MF, que es mi cuenta en español, y Natural Beauty Indie, que es mi cuenta en inglés. Todos los días van a encontrar allí consejos de belleza y mucho más, que va a ser de gran provecho para ustedes, para ayudarlos y ayudarlas a elevar su belleza a otro nivel. Ese es mi objetivo. Gracias, Milagros. Bueno, ahora que estamos en primavera, entrando al verano, ¿qué tips das tú a todos los que nos están viendo para que tengan cuidado o para que mejoren, no sé, tomar agua, más agua? Son muchos tips. Gloria, los consejos pueden ir desde tan simple como cambiar tu jabón de la cara, que ya en verano, primavera, verano, tu jabón para la cara tiene que ser un poco espumoso. Cuando ya en invierno cambia a ser un tipo de jabón mucho más cremoso, ese pequeño tip hace una gran diferencia. Si hablo del pilar del cuidado de la piel, es el uso del bloqueador solar. Ahí está, otra vez. Me lo van a escuchar todos los días, a cada rato, uso del bloqueador solar todos los días con una reaplicación cada 3 a 4 horas. Ese es la base. Y algo que me encanta de este nuevo servicio de Natural Beauty, Gloria, es que este tratamiento con láser, muchas personas tienen mucho miedo al láser, creen que el láser las va a quemar. Entonces, puede suceder. Sí, pero, claro. Tomando las precauciones, todas las medidas, y que el paciente tome la precaución de utilizar su bloqueador solar previo al tratamiento y posterior al tratamiento. Y este IPL de una luz pulsada intensa es un tratamiento que podemos hacerlo en los meses de sol, en los meses de verano y primavera. Es un tratamiento seguro. Eso me encanta. Buenísima información. Soy muy feliz de poder, de verdad que yo estaba esperando por mucho tiempo, o sea, que alguien como tú, que conozca, que tenga la confianza de poder. No, en serio, Milagro, se lo digo. Y aparte también una latina, porque creo que entiendes nuestra piel. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Milagro, vamos a un corte y regresamos para unas preguntitas rápidas contigo para conocerte mejor. Así que vamos a un corte y regresamos aquí en The Top.